Señoras y señores, aquí están las voces, bienvenidas del grupo Son Cadena Cuando salga a la una, la juntas por la laguna, va a bailar a la una Baila a la una, es que no sé dónde, no sé Son Cadena Son Cadena Son Cadena Son Cadena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!